La decisión ya habría sido aceptada por el gobierno, según indicaron fuentes. La teniente alcaldesa de la Municipalidad de Lima reiterará este pedido a la autoridad para la reconstrucción, pues señala que la comuna no cuenta con el presupuesto suficiente para estas obras. Pablo Orde la Flor, de la Autoridad para la Reconstrucción, indicó que antes que termine el año saldrán adelante hasta tres paquetes de proyectos que forman parte de la etapa de reconstrucción. Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, ARC, adelantó que destinará parte del presupuesto de la reconstrucción en la elaboración de planes de desarrollo urbano como parte del componente de prevención. El jefe de investigación de la empresa Risk Management Solutions explicó que lo primero por hacer es y almohadilla 8.220, un análisis sobre dónde hay mayor riesgo de inundaciones, cuáles son las zonas más propensas a inundaciones y almohadilla 8.221. La semana pasada, la Contraloría había pedido 210 millones adicionales a su presupuesto para mejorar supervisión de obras por reconstrucción tras el FEN. El Contralor Nelson Sack dijo que la reconstrucción tras los desastres del Niño Costero requiere 9.976 intervenciones. ¿Qué instituciones las ejecutarán? Para fin de año ya se habrán licitado 95 proyectos en la libertad que ascienden a 402 millones, refirió el director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Después de cinco meses, Pablo de la Flor renunció al cargo de director de la Autoridad Nacional de la Reconstrucción con Cambios. Hace unos días fue cuestionado por los gobernadores regionales. Tras el Niño Costero, muchas ciudades del Perú quedaron devastadas. Una fuerza de la naturaleza que sorprendió a pobladores y autoridades. Días después de aplacadas las lluvias, el gobierno nombró a Pablo de la Flor como director ejecutivo de la Reconstrucción con Cambios. El ex ejecutivo de una entidad bancaria tomaba la gran responsabilidad de dar vivienda a los que se quedaron sin nada, de reconstruir puentes, carreteras y caminos. Cinco meses estuvo en el cargo. Renunció la tarde de este viernes. Bueno, en verdad, una renuncia esperada por los gobernadores regionales. Luis Valdés, presidente de la Asociación Nacional de Gobierno Regionales, afirmó que en la labor de renunciante faltó entender los procesos. Creo que faltó un poco de diálogo, de concertación en todo caso, de entender de manera estricta lo que son los procesos públicos en cuanto a tiempos, plazos y también las reformas que tienen que quedarse en este proceso de reconstrucción con cambios. Dijo que con Pablo de la Flor no se pudo avanzar porque el trabajo se realiza en conjunto. Describió el perfil de quien podría ser su sucesor. Tiene que ser una persona que tenga además los atributos de la concertación, de la conversación y en verdad detener los puentes necesarios para articular con los gobiernos locales y regionales. Indicó que los gobernadores están predispuestos a las tareas de reconstrucción. Luis Valdés sostuvo que se debe pasar la página. El dirigente dijo que las críticas de Pablo de la Flor a la labor de los presidentes regionales en las tareas de reconstrucción fue un impase, un comentario que ellos no esperaban. El río RIMAC se va a dar en los plazos.